Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora ¡Suscríbete!